El hijo del extinto candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta viajó a esta entidad para participar en un ciclo de conferencias organizado por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, cuyo objetivo es impulsar el emprendedurismo entre los jóvenes oaxaqueños. Luis Donaldo Colosio Rioja intervino como parte de los fundadores de Comenco, un despacho que tiene el objetivo de proporcionar servicios jurídicos especializados para coadyuvar a la consolidación de nuevas empresas. Porque no se le ve un signo de pesos, no se le ve tanto potencial al corto o mediano plazo, porque se le ve como una inversión de mucho riesgo, se le deja de apoyar. Hay muchos emprendedores en potencia, se descorazonan al ver esta falta de apoyo o esta falta de interés. Nosotros estamos aquí con este proyecto que se llama Comenco, que busca de cierta forma cerrar esa brecha entre la gente que debe de prestar ese apoyo y el emprendedor que debe entonces de animarse a saltar a ese vacío. Junto con Colosio Rioja intervinieron como ponentes Alejandro Basave Alaniz, socio del hijo del expresidenciable y el activista Raúl de Anda Álvarez. Esta nueva generación, la llamada generación milenial, trae un chip distinto de buscar ser su propio jefe, priorizar la felicidad, buscar ser agente de cambio, ser disruptivo, etc. También es cierto que hay una cifra que escandaliza, que es que el 75% de las empresas emergentes, de las llamadas startups, cierran en México al año de operaciones. Algo está pasando muy grave. Nosotros obviamente atribuimos que un gran porcentaje de ese cierre de operaciones obedece al arrancar un proyecto, pero arrancarlo de una forma incorrecta e incompleta. Sin bases, sin cimientos jurídicos que dejen a la empresa bien establecida. Al término de la presentación de este ciclo de conferencias, llamado Rompiendo Reglas, Luis Donaldo Colosio se negó a hablar con los medios de comunicación de temas políticos o relacionados con el asesinato de su padre. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.